Cambiando de tema, las autoridades de salud le hacen un llamado de atención a los padres de familia porque al parecer no están llevando a los menores de cinco años a cumplir con el plan habitual de vacunación. Juan, ¿de qué se trata? ¿Qué está pasando? Pues Isabel, ha dicho la secretaria de salud de la alcaldía de Medellín que hay normal preocupación por el COVID, la gente está concentrada en la pandemia, pero que los padres de familia no pueden descuidar el esquema de vacunación de los más chicos. Estamos hablando de vacunas, por ejemplo, contra la rubeola y el sarampión que debe ser aplicada a todos los niños nacidos después del primero de enero del año 2010. Muy pocos se han acercado, a pesar de que es una vacunación gratuita, que las dosis están disponibles, por eso hoy fue relanzado el programa. Esperan vacunar a unos 27 mil niños cada semana para que estos pequeños eviten complicaciones a futuro. Habrá brigadas en los diferentes barrios y comunas de la ciudad para promover este plan masivo de vacunación. 282 mil niños aproximadamente en la ciudad de Medellín son susceptibles y alrededor de 107 mil se han acercado a los puntos de vacunación, es decir, alrededor del 50% aún están sin actualizar sus esquemas de vacunación y esperamos que lo hagan en esta jornada. ¡Gracias!